Al lado de la cantina, uno va a ser pareciera que yo voy por la orillita Usted sabe que guerrero nunca se le suspiriza Oiganlo bien porque me gusta cantar, porque me gusta cantar con la marranta y buenita Donde estará mi guerrilla, un hombre que canta y grita Pa' escucharle la garganta que la tiene bien clarita De la tierra tan clarita, donde estará mi guerrilla El talo más pintador, el dueño de la porfía Ojalá que se vendiera con rena travesía Para ver cómo es de noche, si es de noche o es de día Yo quiero que no dice le acabo la voz ¿Qué que me gusta a mí con mi gente? Esta camina, Carlos Espana Para ti este verso el friollo Usted que me está grabando en Colombia y Venezuela Reciba este verso el friollo, no estoy cantando a capela Son versos de Miguelito que en un árbol no se pela Tengo un árbol no se pela, no pera de Miguelito Esto que está en el árbol no se pela, no pera de Miguelito Esto que está en el árbol no se ha sido bueno y bonito El cantar con Guerrero y el cantar con Miguelito Y además ha hecho unos verdes acompañados de Vitico Compares Jorge Leonardo, vuelvo y yo le ratifico Que te bendiga y te cuida y le pido a mi Dios bendito Como eres venezolano y eres un hombre que grito Que el que quiere a Venezuela, que aplaude y que pegue un grito Que aplaude y que pegue un grito Oiga familia el que quiere a Venezuela Oiga familia aquel que no grito nada Y aquel que no grito nada puede ser que no le duela Oiganlo bien, pero ya como doy traigo Pero ya como doy traigo Yo toco la herida y se pela Donde hay morita la llamo Donde hay bendita encandela Y donde canta Guerrero Todo el mundo se desvila Todo el mundo se desvila Todo el mundo se desvila Que donde canta Guerrero Así es como quien zaraza Que pueblo tan parrandero En la casita de Dios se reúnen todos los copleros Y para mi es un placer Venir desde el extranjero A esta tierra tan friolita La tierra que tanto quiero Este verso es para ti Con vainas de cumpleañero Recibe todo el cariño del toro maracallero Del toro maracallero recibe todo el cariño Este verso es para ti Miguelito que es un niño Que solo tiene la culpa De que no esté muy limpio Porque ese ojo prenda de Dios de mano Es hombre niño Oigan lo bien Esto viene de recordar Esto viene de recordar Lo que dijo Luis Patiño Hermano mío Que aunque uno nace chibú Así tenga preto barba Siempre vive de lampiño Siempre vive de lampiño Aunque no canta chibú Tranquilo premito hermano Que yo no doy mi goto Mi goto mando martines Que lo conozco en la voz Tranquilo premito hermano Que yo no doy como en la voz Oiga familia que tengo la espina grande Que soy yo la espina grande También tú me la ves tú Le voy a decir Leonardo Y así como tú eres tú Le voy a dar un felicito Para que se pierda el cucu Te lo que yo no doy como en la voz Te lo que yo no doy como en la voz Te lo que yo no doy como en la voz Te lo que yo no doy como en la voz Te lo que yo no doy como en la voz Te lo que yo no doy como en la voz Te lo que yo no doy como en la voz Te lo que yo no doy como en la voz Te lo que yo no doy como en la voz Te lo que yo no doy como en la voz Te lo que yo no doy como en la voz